¡Y esa espalda hacia arriba! ¡Y esa espalda hacia arriba! Hashtun rito en el libro, can you live in my mind? I don't see what, hashtun rito en el libro, can you live in my mind? Y esa ton más arriba! A ver, estamos! 3 5 6 6 2 1 2 2 3 3 A ver todos, Ericko. A ver todos, Ericko. Y ahí vienen esos fans. Y ahí vienen, no te preocupes. Ahí vienen. Están los camerinos. Como te gusta. Los chorridos, esas palmas arriba. Esa chica soltera, ¿dónde están? A ver. Mayra, trae tu mancha acá. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah.